Egan Bernal se coronó campeón del Giro de Italia 2021. El ciclista colombiano logró mantenerse vestido de rosa luego de la contrarreloj individual de la última etapa. Bernal mantuvo la ventaja necesaria conseguida en las etapas de montaña para vencer al italiano Damiano Caruso y al inglés Simon Yates, quienes se ubicaron en segundo y tercer lugar respectivamente en la general. Así, Egan Bernal se lleva a la corona de su segunda gran vuelta luego de ser campeón del Tour de Francia 2019. Deja tu felicitación para Egan Bernal en los comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.